Vaya gente, miren, el primero que era así, miren, vaya gente, agitamos. Pero no se en el intento. Ay, vaya. Y esto es lo que se lo como. Vémosle, amor. Vaya, miren, ayer estábamos haciendo este video como tipo 5 de la tarde y pues lastimosamente pasé una tragedia. Vaya, miren, gente, ahorita lo que vamos a hacer es poner la repisa, solo que esta va a ir abajo y esta va a ir arriba. Bueno, mi barguibris, ahorita lo que voy a hacer es hacer limpieza, voy a lavar el baño, voy a lavar el inodoro, voy a lavar el lavamanos. Hola, hola, mi barguibris, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Y para los que no me conocen, yo soy Judith Vargas. Bueno, mi barguibris, hoy le voy a grabar el video que tanto las tenía esperando porque este video se los prometí hace bastante, desde que fui a hacer una compra a San Salvador, pero lastimosamente no había podido hacer este video. Así que hoy se llegó el día y pues hoy vamos a hacer este video. Y pues le voy a estar mostrando las cositas que tengo, que he comprado. O sea, las primeras cositas las compré en San Salvador y las otras cositas las compré en el dólar aquí en Sunsunate. Hay otras cositas que quiero comprar, pero se las voy a comprar más adelante y las voy a colocar más adelante. O sea, en el video no van a ir. Porque hay, o sea, así como las cositas, digamos, como las alfombras, yo quiero comprar otras nuevas porque tengo unas, pero ahorita las tengo lavando. Porque aquí en Carasucia cuesta encontrar alfombras, gente. He ido, digamos, al dólar, pero casi no he encontrado como de las que me gustan. Entonces, cuando vuelva a ir a San Salvador, pienso comprarlas allá y buscarlas a ver si encuentro. Y pues la voy a cambiar al color como que quede más o menos. Miren, que le puedo enseñar a alguien aquí, esperen. Bueno, gente, aquí tenemos el señor albañil. Soy saladroma. Vamos, comencemos. Vaya, miren, les quiero explicar. Nosotros en el baño, en nuestro baño, tenemos... Amor, cuidado. Tenemos este... ¿Cómo se llama? No, el motorcito de arriba. Ah, el tractor. Extractor. Ajá. Entonces, por eso estoy grabando con esta camarita y estoy utilizando un micrófono para que me puedan escuchar bien. Por el eco, por estar encerrado y por el ruido del extractor. Entonces, siento que quizás no me van a oír bien. Así que espero y comprendan, estoy utilizando micrófono para hacerles todo lo posible, que escuchen bien. Y pues les voy a mostrar las cositas antes de empezar. Les voy a mostrar cómo está el baño ahorita y luego cómo va a quedar, porque una vez voy a hacer limpieza en el baño. Vaya, miren, esta cosita, ¿se recuerdan que la vimos en Walmart, creo? La vimos por 40 dólares o 50 dólares, no recuerdo, miren. Y aquí en Cara Sucia la encontré, o sea, una muchacha se la encargué por 28 dólares. Y miren que yo, yo la armé y todo, porque me maté buscando, buscando el papelito, o sea, de cómo viene, va, de cómo hay que armarla. Y no la encontré, entonces lo armé así, solo por, o sea, viendo las piezas, quizás esta pieza va aquí y aquí. Y me llevé bastante armándola y miren que las llantas se las he puesto al revés. Digamos que esta, esta llantita es de adelante y esta otra llantita es de atrás, porque tiene freno de atrás. Entonces les he puesto una de atrás adelante y una de adelante adelante, o sea, que una y una van. Pero, digamos, ese mueble lo tengo, si no lo utilizo aquí en el baño para guardar las cositas. Lo voy a guardar aquí adentro en el cuarto para tener las cositas. Y por aquí tengo las demás cosas, miren, ahí están, ven. Aquí tengo las demás cositas, estas las que compramos allá en San Salvador. Estos espejos los hemos comprado aquí, es una cara sucia. Y ustedes van a decir, ¿qué uno por qué tenéis dos espejos? Pues porque vamos a ver cuál queda mejor, si queda el grande o queda el chiquito. Porque uno de esos los utilizamos siempre para hacer videos, entonces uno vamos a poner en el baño y el otro va a quedar para hacer videos. Y las otras cositas que están aquí son las del dólar, son como más cositas como de adorno o algo así. Entonces ahorita sí nos va. Vaya gente, miren, aquí está el baño. Aquí tenemos el lavamanos, miren que lo tenemos así porque ahorita vamos a hacer limpieza. Vamos a ordenar y todo. Pero les quiero mostrar, no sé si... Debe ser cría ya. Miren, esa palomita, cómo tiene la ventana, la picotea, la picotea. No sé si la logran ver, pero tal vez ahí con un acercamiento, ahí la editora que la acerque. Va teniendo tercer cría, o sea, tercera vez que pone huevitos y los cría. Y siempre tiene como dos palomitas, dos palomitas. Y esta es la tercera vez que está haciendo un nido ahí, gente. Y más que me caga, me caga la ventana. Así que ahorita vamos a hacer limpieza, miren. Eso es lo que les digo que me hace buña. Bueno, miren, ahorita digamos aquí, quizás no va a ser mucho, mucho, mucho. Tal vez un cuadro ponga por allá, un cuadrito. Y luego va a ser esta parte de acá. Esta parte de acá, yo lo siento muy, muy, no sé. Hace falta un espejo. No lo habíamos puesto y entonces hasta hoy vamos a poner el espejo aquí. Y vamos a poner la lámpara, o sea, los poquitos arriba del espejo. Y las cositas estas, ¿cómo se llama? De tablita, ¿cómo se llama? Se me olvidó, pero bien las tablitas. Vamos a ponerlas aquí, una arriba, una baja, abajo. Y vamos a poner como la decoración ahí. Vaya, gente, miren, el primero queda así, miren. El grande, ¿va? A mí me gusta porque digamos, te vas a lavar los dientes y ahora te vas a agachar. Porque yo tenía esa maña que como estaba el espejo chiquito, me agachaba abajo. Bueno, entonces yo siento que este y así vamos a ir la lámpara. Bueno, miren, les voy a hacer la dramatización como yo la hacía. Y miren que ese espejito, amor, no es el que teníamos en Marsella. ¿Va que sí? Ese espejito es el que teníamos en Marsella. Entonces ese como llegaba aquí, entonces yo siempre me lavo los dientes así. Porque a mí me gusta verme cuando me estoy lavando los dientes. En cambio con ese solo te vas a lavar los dientes. Y ya lo vas a sentir como muy pequeñito esto. Miren, ahorita está así porque yo no sé qué será que la lavadora siempre que lava se mete aquí, ve. Se mete la espuma del jabón y se hace así, queda negrito. Entonces ahorita le vamos a dar una lavada porque al lavarlo queda bien chelito. Así que le estoy mostrando cómo está y luego le voy a mostrar cómo queda. Así que ahorita lo que vamos a hacer, siento que primero vamos a medir primero. Ahí mi viejito. ¿Cómo se llama eso, amor? ¿Cómo se llama? ¿Se llama albañil o qué? No, es que uno de esposo. Sí o no, los hombres van a entender. Uno de esposo se tiene que hacer con la esposita albañil, fontanero, cocinero. Ajá, de todo. Sí, mecánico. ¿Por en este caso sos albañil? No sé qué será eso. Albañil, vamos a decir albañil porque lo que ahorita va a hacer es medir que quede bien cabalito, digamos, el espejo y luego arriba pienso poner las lámparas. Arriba van a ver. Y aquí vamos a conectarla en este toma de acá. Así que lo que voy a hacer ahorita, voy a quitar todo esto para que quede, quede, digamos, limpio. Porque no podemos hacer limpieza primero porque lo que va a hacer ahorita es abrir hoyito. Entonces el polvillo de la pared va a caer, se va a hacer chele. Entonces mejor después. Así que regresamos. Bye, mi bargueribris. Miren, ahorita lo que estamos haciendo es abrirles los, o sea, abrir los hoyitos del espejo porque los tiene nada más del otro lado. Entonces nosotros lo vamos a poner acostado. Yo sé que uno me va a decir, Judy, quedaba mejor como parado o acostado. Pues a mí me gustó como acostadito, entonces lo vamos a poner así acostadito. No lo voy a dejar repasar mucho, Monji, no va a salir al otro lado. Imagínense salir al otro lado. Bueno, gente, miren lo que pasó. Miren, 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 miren. Mi viejito está prendiendo ahí conmigo. A veces nos echamos una rayada, gente, que fue mal. Pero lo importante es que lo intentamos y lo hacemos juntos. Peor fuera que hay que pagarle a alguien, amor. No, mejor hacerlo uno, gente. No, es bueno pagarle a alguien, amor. No, por eso, pero uno aprende a hacer sus cosas, digamos. Porque imagínate, por estar ahí como, digamos, esperando que alguien lo ponga, es como, ya la voy a llamar al muchacho. No, es que en la vida no hay que... Hay que esperar, ¿no? No, es que en la vida hay que aprender, no hay que quedar autoinsuficiente. Ajá, entonces nosotros ahorita lo estamos haciendo. Y también que buscamos a alguien que no vino. Ajá, así. En mi video solo ir a comentar, a decir que Judy, así lo es. Pero esas son mis palabras. Así que vamos a ver cómo queda, miren ahorita lo que hemos hecho. Sí, ahí voy a pasarles como las ceñitas para que se haga más fácil, porque si no la vamos a regar y nos va a quedar pando. Ahí está el albañil, miren, trabajando. Ajá, pues madre. No necesariamente tiene que quedar aquí, miren. ¿Por qué? Al hacer. ¿Eh? ¿Por qué? No, se ve pan, no lo voy a... ¿Por qué? No, es que le voy a abrir el hoyo aquí. ¿Me va a quedar más arriba? Me va a quedar un saliquito más alto. ¿Cómo? Un saliquito. Como el álpice más alto. Hasta el tiempo. Está bien. Yo pensé que iba a quedar al hacer. No. Ay, que usted tomó mentira. Si me sale abajo, no se va a quedar en esa mano. Sí, tomó medidas del espejo para arriba. También es que no podemos dejarle la carga a la cara. No, ahorita vamos a empezar. Miren que hemos comprado ese taladro también para hacer nuestras cosas. Vaya gente, ahorita. Te comprobaste en el intento. Ay, vaya. Esto es lo que te tocó. Vémosle, amor. Vaya gente, ahorita está trabajando Rambo. Mira, mi amor. Así se le hace, amor. ¿Qué onda? Es urgente con el ente. No, porque me refiero ya. No. ¿Nele, pues? Amor, ¿por qué lo baila? ¿Porque habrá más regoña? No, no se baila. Tienes que medir el tubito ahí. Miren, ahí está. Dice que bien entra, cabalga. Así tiene que quedar para salir. ¿Te devuelve un pedazo, venga? Amor, ¿por qué tiene que quedar salido? No, antes de devuelve un pedazo. Porque tengo un cuchillo. No. Allí donde va a enchuchar, amor. Miren. Es de albañil. Bueno, miren, ya lo cortó. Córtelo bien, amor. Usted ya veo que no es un albañil limpio. ¿Ya vio lo que me hizo allá? Miren. Miren, ya me trozó de ahí la pared. Ay, no. Usted ya ropa jalpero, miren. Miren el gran tornillo que tiene. Amor, pero si no le metiste muy adentro, la cosa esa va a quedar de afuera. Miren, gran... ¿Cómo se llama? El salvador tiene. Enseñalo. El salvador. Un poquito más adentro. Para afuera lo va sacando usted. Amor, ¿cómo le va? ¿Qué le va a estar ahí de atrás? ¿Cómo le va? ¿Por qué se va saliendo? Porfa. Amor, y cree. Me siento que es muy saltado. Está quedando. No, hombre. Si gran huello tiene volada. No sabe. ¿Qué está quedando? Estos son los primeros que está haciendo porque falta hacer más. ¿Ah? Sí. Faltan hacer lo de la lámpara y lo de la... ¿Cómo se llama en esto? Ah, no. Vaya, ahorita vamos a medir el espejo. Igual el espejo lo tenemos. ¿Esperos delante aquí? Sí. Mira qué queda, cabal. Amor, ¿te voy a ayudar? Ya. Ya estuvo. ¡Uh! ¡Un aplauso! ¿Te quedó bien? Ya estuvo, amor. La voy a asentar yo. No, hombre. Qué chistada. Miren, gente. Estamos no felices. Pero miren que un hoyo... No sé cómo fue, pero se quitó del puesto. Es que la misión es que queda nivelado entre el perro de la pico y no quede en mi... O sea que el hoyo... En mi estrategia. Miren, escuchen la estrategia que pensé. Nos quedó muy para allá. Entonces le eché pintura a los clavos, los pongo cabalos de él y ¡pum! Donde se tope, ahí van los hoyos. Bien. Vaya, miren, si quieren contratar a este albañil, es el número 55, 65, 95, 75. Ahí está, corte, corte. Vaya, gente. Miren cómo quedó al final el espejo. Miren. Miren, gente. Lo dejé a nivelito. Miren, guache. Miren cabalito quedó, ¿ves? A lo mejor, pero porque usted anda otra ropa. Vaya, gente. ¿A quién queremos engañar? Muéstre quién lo puso. Miren, les vamos a enseñar quién lo puso. Miren. Él lo puso, güey. Toño, se llama Toño. Él lo vino a poner. Hoy es otro día, lo contratamos porque... Vaya, miren. Ayer estábamos haciendo este video como tipo 5 de la tarde y pues lastimosamente pasó una tragedia. Venga, a ver. Vaya, gente. Miren lo que pasó. Miren, 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 miren. Es que, gente, miren, les voy a contar. Yo le puse témpero. ¿Le puso témpero? Para que llegara el toquecito. Entonces, le abrí hoyo. Yo lo metí y no encajonaba. No. Entonces, como que el vidrio quedó en el tornillo. Entonces, yo le dije, con un porracito, dije yo. Y se fue todo lo quebró. Estábamos bien contentos haciendo eso y terminamos triste. Pero no se va a perder, gente. Esto solo es de comprar el espejo y el marco funciona. Entonces, lo voy a ocupar yo para video. Para los TikTok vamos a ocupar este espejo. No me va a desperdiciar porque el vidrio solo es de cambiar, El marco es como lo más caro. No sé. Las dos cosas más. Pero aquí se lo le vamos a cambiar el vidrio. Por eso no lo ha aventado, gente. Lo tengo aquí porque le quiero cambiar esto. No, pero amor, así salen unos TikTok también. Lo vamos a aprovechar así como que cuando el hijo quiebra el espejo. Ajá, cuando quiebra. Sí. Esa es una idea. Y quiebra el espejo. Así que todo funciona para los videos, gente. Disculpe, gente. Tuvimos que contratar a Toña igual si usted es de carazo si la quiero contratar. Ahí le voy a dar su información ahí y ya lo vamos a grabar. Vaya, miren. Así quedó el espejo entonces. Miren qué bonito se mira. Y lo que vamos a hacer ahorita es poner la lámpara que va aquí arriba. Así que igualmente él va a terminar de hacer todo. ¿Quiere que ponga yo al otro lado aquí? No, ya no. No, porque porque imagínese esto esto lo vendían en cara sucia al espejo pero esto lo venden en San Salvador y si se arruina ¿Cómo lo vamos a hacer? Ponerlo también que no va a dar otro espejo. No, Mercedes. Eso va a ir en medio ahí arriba. La de tuñigosa entonces. Vale, pero para evitar el problema vamos a quitar el espejo. Ajá, sí, sí, sí. Solo tómenle las medidas que quede cabalito. El lápiz que andaba no sé qué. Bueno, miren. Por aquí lo tenía yo. Vamos a marcarlo porque si no lo marcamos no vamos a hacer la idea de pronto. Música Música Vaya gente, miren, así quedó ya la cosita donde voy a ir los cositos, la lámpara, solamente que no trae extensión para conectar aquí, entonces Alfredito ahorita lo ando comprando para ponerla ahí, o sea conectarla, porque nada más trae como las guillitas para hacer la conexión y ya nosotros tenemos que comprar por aparte la guía que va conectada a la corriente. Mira, ahorita lo que están poniendo ahí es para poner esto donde va a ir el jabón, miren, es esto, va a ir a un ladito, ahí vamos a echar el jabón líquido para lavarnos las manos y a este costado de aquí va a ir la cosita donde van las toallas de mano para limpiarse las manos, o sea secarse las manos. Ya se ve bien diferente, miren. Yo creo que Alfredo se hubiera echado todo un día entero poniendo todas esas cosas, porque se tardó intentando poner el espejo y lastimosamente pues ya no quedó, ya no quiso seguir, entonces, así que Toño lo está haciendo, miren, pero con un cuchillo estabas cortando eso, y esa es navajita. Sí, es mi navaja, pero es muy buen ambiente. Sí, vale gente, miren, por eso les dije que va a más de riempieza de último, porque esta es la cosa que sale de los agujeros, o sea es como cemento, entonces esto está quedando bastante, entonces ya de último vamos a hacer la lista, ahí ya van a ver cómo va a quedarle bonito, gente. Pero miren gente, ahorita lo que vamos a hacer es poner la repisa, solo que esta va a ir abajo y esta va a ir arriba. La vamos a poner en este costado, miren. ¿Cómo se llama el canal que usted tiene? No me gusta, no me gusta, miren, él tiene un canal que hace cosas chistosas, yo te lo miro. Por acá se los voy a dejar y vayan a suscribirse, vayan a ver sus videos, él está empezando en YouTube y él siempre, o sea, trabaja en la cosa de eso de, ¿cómo se llama? ¿No es que usted hace? Estructura. Estructura, entonces él hace sus chistes ahí, incluso él es el que le hace las payasadas al frío, porque ahorita le está haciendo una bicicleta que veo. Los clientes ahí, en el canal de Alredo y en el video, van a ver, bueno, aquí yo les voy a mostrar un poco el proceso de cómo vamos a hacer la bicicleta, por el momento listo pero lo tenemos un poco de plata, así normal, a partir de eso lo vamos a grabar. Sí, le va a llegar bien. Probablemente voy a contratarse después de que le haga esto, voy a comenzar a trabajar. ¿Y usted va a grabar el proceso de cómo va a hacer la misión? Voy a hacer solo ciertas formas, porque como no tengo el equipo, ¿quién me ayuda a grabar? Yo solo. Va, pero van a mostrar un poquito el proceso de cómo la van a hacer. Voy a tratar de mostrar lo más que pueda. Así que vayan a ver cómo es que se va a construir esa bicicleta y luego esa bicicleta ya va a estar hecha en el video de Alredo porque él la va a ocupar, que es una bicicleta como de un metro, dos metros de alta. Sí, probablemente va a ser dos metros, pues dos metros. Y también él le ha hecho las chanclas de hierro a Alfredo, así que él es el que se encarga de hacerle todas las cosas a Alfredo en chiste. El calzón también de hierro, entonces por eso vayan a seguirlo, vayan a seguirlo y díganle que hace buen trabajo en las cosas de Alfredo. Así que por ahí le voy a dejar el canal para que vayan a suscribirse. Miren, así quedaron las repisas, miren, la pequeñita arriba y la grandecita acá. Aquí está la cosita también del jabón, miren, y aquí está el de las toallas. Así que ahorita lo que vamos a hacer es ponerle la extensión a esa para ponerle los poquitos de una vez. Bueno, gente, miren, ahí está Alfredito, que él acaba de llegar porque fue a comprar la extensión, como les dije, que no traía extensión incluida, entonces fuimos a comprarla, que fue él. Tardé como dos horas ahí en la frontería porque mucha gente iba a comprar. Fue un poco, pero ya la sobramos, ya la traje, ya ahí está, traté más de traerla que en que la agarrara ahí, Toño. Los poquitos, miren, así que ahí queda, ¿ves? La extensión es aquella blanca, la vamos a, más despuesito la voy a arreglar a que quede bien pegadito. Ya los poquitos, miren, chiqui chiqui. No puedo decir que no quieras. Porque, amor, te da miedo. No, usted puede, dele. Dele, 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 dele. Gente, échale porra que Alfredo puede, díganle. No, es que solo hay que tener paciencia. Es que solo hay que tener paciencia y aprender. Vaya, conectelo. Vaya. Alfredo, no. Usted, usted dele. Usted lo trabajado, tiene que haber hecho, dele. Dele, amor, dele. Dele, aprendo, dale, dale. Ya vas a dar esa primicia. Dele. Sí. Vaya. Que no me van a echar su comida. No, porque todo. Bien, amor. Va a quedar bonito. Dele. Qué bonito este. Mira. Sí. Aquí miren, gente. Espérense que anda perdido. Vaya, gente. Miren, ahí está. Quedó súper clarito. Miren. Súper clarito. Y solamente la extensión aquí, miren. La vamos a acomodar bien a que quede pegadita aquí en el espejo. Y no se note. Por eso la pedí blanca. Porque si fuera negra, o sea, hubiera resaltado mucho. Entonces la voy a llevar por todo acá. A que quede bien bonito. Y miren qué chelito está aquí. Vaya, miren. Ya las repisas están ahí. Solamente están estos otros cuadritos que los quiero poner. Pero no sé si poner este o el cuadrito allá en la esquina. Miren, allá arriba. Y no sé si el otro allá. Ya, entonces quizá voy a poner como el de espejito allá. O no sé si poner el cuadro. Y el otro lo voy a poner acá. Porque también tengo pensado, digo yo. Si pongo este, voy a comprar el otro de este en el dólar. Y así voy a poner uno de esos allá. Y el otro cuadro allá. Pero ese lo voy a comprar más adelante. Y lo voy a colocar allá. Entonces pienso, no sé, pienso poner ese quizás acá. Para que sea bonito. Porque yo siento que si lo pongo acá. O también lo puedo poner acá. No. No se va a ver. Solamente cuando se sienten a orinar van a ver aquí. Así que vamos a ver dónde queda, gente. Si no, pues lo cambiamos. Vaya, miren, al final lo pusimos aquí. Miren, ese adornito. Ese es como un espejito. Pero, en fin, es un adorno. Mi viejita me vino a ayudar. Me dijo, ahí ponelo. Ahí queda bonito ahí. A lo único que funcioné. Y el otro lo estábamos poniendo allá, miren. Porque les digo que voy a conseguir. Voy a tratar de conseguir el mismo cuadrito. Porque en el dorla siempre hay de esos. Y lo voy a poner en la otra esquina. Para que se vean los dos ahí. Miren, rápido va. Rapidito. Esas eran las cosas como de usar el taladro, digamos. Conexiones de electricidad. Ahí solamente queda como de poner los adornitos. Haciar bien. Y ya con estas cositas. Con este potente de cositas. Ya se ve la diferencia, va. Ya no se ve como un baño simple. Es que no tenía nada de adorno. Porque miren que esto igual no lo había podido conseguir. O sea, porque yo pensaba traerlos, digamos, encargados. Así como de una página. ¿Tiene que esto que ha tenido conguitas, eh? Sí. Yo lo veo bien. Bien. Sí. No, está bien cabal ahí. Está todo torcido ahí. Muy bien. Se ve bonito ahí. Vaya, allá quedó, miren. Allá quedó el cuadrito. Y voy a ver si consigo el otro. Y lo voy a poner allá, más adelante. Pero para mí, entre quedó ahí. Vaya, miren. Ahorita están colocando a Alfredo ahí. Vaya. Esos pingüinitos nos regalaron cuando vivíamos en Marsella. Y pues hasta hoy los vamos a colocar. Pero miren, bien cuidados estaban porque no están nada de quebrados. Así que ahí está Alfredo el pingüino. Sí, pero Alfredo los puso en línea. Sí. Y hoy los vamos a colocar aquí, así para abajo. Ahí se van a ver bonitos. Así que ahorita van a colocar a la mamá pingüina. Dice Alfredo que él no los puso porque le había miedo quebrarlo. Si le hacemos burla. No, yo no le estoy haciendo burla, gente. Yo confié en él. Confié en él que él podía. Pero él lo quebró no es culpa mía. Vaya, miren. Ahí están ya los tres pingüinitos. Por lo que este todavía no existe en nuestra vida. Solo son todos Alfredo y yo. Pero ese más adelante va a existir. Y van a decir, y el otro cuando nazca el segundo hijo de ustedes, ¿a dónde va a quedar? Todo aquí en el aire. No, gente. Ese es nada más un detallito que nos regalaron. Así que es de tres. No significa que solo un hijo vamos a tener, gente. Vaya, y miren que el otro espejo lo vamos a poner aquí, ¿ves? Para no dejarlo así, digamos, que sin ponerlo. Entonces vamos a poner el planquito allí. Y tal vez más adelante compro como una mesita para poner como algún detallito ahí. Una mesita chiquitita. No sé cómo es que se llaman esas mesitas, pero son como delgaditas. O sea, no son anchas, sino que son bien delgaditas y son larguitas. Para poner las flores que Alfredo me regale. Ahí las vamos a poner. Ya tengo el, ¿cómo se llama? Donde poner las flores, el, 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 no, no es pichel, el, el tarro. No es como algo. El jarrón. El jarrón. No, solo las flores me faltan. ¿Eso es bien directo o bien directo? No, no. Miren, de ahí tenemos esas cositas que solo voy a limpiar porque se llenó también de, de, de ese polvillo. Y de ahí pues solamente queda poner como hacer la limpieza y poner los demás detallitos que tengo ahí. Miren, miren, ahí quedó el espejo, miren. ¿Cómo se dice yo? ¿Cómo se dice la pez de amor o no? Miren, qué bonito se mira ahí. Así que más adelante vamos a comprar la mesita. Vaya ahí. Yo creo que eso era todo, de poner como las cositas, miren. Como de usar el taladro. Porque eso se utilizaba taladro. Ya ese era un clavito, creo. Ese, esta cosita es taladro, taladro, taladro. Todo eso, entonces eso sí no lo podía hacer, gente. Así que espero que me escuchen bien el audio. Porque miren, hago un micrófono acá a ver. Porque quería que se escuchara bien. Porque a veces me dicen, uy, no se escucha bien. Pero es porque a veces grabo con el iPhone, con el teléfono. Entonces ahí sí cuesta. Entonces ahorita ando grabando con esta camarita chiquitita, miren. Esta es la que ocupé para grabar en México. Y ahí sí se escuchaba bien. Bueno, miren, de ahí solamente esto. De ahí voy a ver cómo coloco esto. Porque yo tengo como estos adornitos aquí. No sé, lo verdecito siempre me ha gustado. Pero a veces quisiera como tener plantas naturales adentro. Pero tengo que ver de qué planta. Porque aún no me, no sé quién me dijo que como que una planta que se llama la mala suegra. O algo así, es para adentro. Y esa es bien bonita. Pero se la voy a colocar por aquí. No sé si me equivoqué en el nombre. Pero se la voy a poner de esa planta que ando buscando para tener adentro. Porque esa es como de sombra, algo así. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es hacer oficio. Quitar todos los desmadres que tengo aquí. Y la otra cosa es que vamos a arreglar aquí. Pero esos son los mueblesitos. El mueble que compré de plástico. Que iría aquí, ven. Espérame. Es donde tengo como las zonas como digamos de jabón. Porque aquí tengo como todo lo que ocupo para lavar y todo eso. Entonces voy a arreglar todo eso. Porque no quiero tenerlo en las siestas así. Sino que quiero que va al tener como el jabón aparte. Todo eso aparte. Y ahorita ahí tengo los cepillos. Porque como quité todas las cosas de acá. Solamente más adelante voy a ver si consigo para poner los cepillos. Porque hay unos jarritos que venden de vidrio. Esos me gustan bastante. No sé si voy a comprar de esos. Que eso es como un vasito de vidrio así. Y ahí se ponen. Entonces voy a ver si compro. Porque no quería como mantener como muchas cosas acá. Por eso compré esta cosita para el jabón. Para tenerlo aparte. Y solamente tener quizás esa cosita como un vasito de vidrio. Para el cepillo y para la pasta. Y de ahí ya no querer tener más cositas. Y para acá miren he comprado unas velitas de olorcito. Para ponerlo aquí. Entonces y unas cositas que compré y que les mostré. Así que eso lo vamos a hacer después de hacer la limpieza. Porque ahorita vamos a asear. Vamos a limpiar todo. El espejo. Las repisas. Todito que quede limpio. Cuando ya esté limpio. Vamos a poner como las decoraciones chiquititas que hemos comprado. A ver mi bargueribris. Ahorita lo que voy a hacer es hacer limpieza. Voy a lavar el baño. Voy a lavar el inodoro. Voy a lavar el lavamanos. Entonces. Pero no se lo voy a mostrar como que. No voy a grabar todo el tiempo lavándolo. Sino que ahorita nada más le voy a mostrar que lo voy a utilizar para lavarlos. Y luego se lo voy a mostrar ya como lavadito todo. Porque no quiero como aburrirlos. Porque yo sé que ya grabé bastante. Y lo que ustedes quieren ver es como realmente queda ya de último al final. Como los detallitos y cosas así. Así que la limpieza la voy a hacer como un 2x3 rapidita. Y pues para que ya esté limpio y poderles enseñar como quedó. Ahí está todo lo que voy a utilizar para lavar el baño. Y ahí tengo este trapito. Este tengo este papel diario para limpiar los espejos. Lejilla, rinzo, esponja, todos los líquidos esos. Y pues también vamos a utilizar las cositas del cepillo para lavar bien nuestro inodoro. Y también vamos a lavar y a cepillar bien todo esto. Entonces a mí me gusta como echarle el rinzo y dejarlo con mejilla. Porque siempre se hace como más blanquito. Porque siempre digamos con este piso es como un poco entre blanco y como cremosito. Entonces siempre tiende como a ponerse como amarillito pero con mejilla rapidito. También vamos a lavar las taredes y vamos a lavar el vidrio de acá. O sea todo el vidrio. Y una técnica para que no se haga como, no sé, no se haga como ligoso, o sea un lisito. Porque este no está nada ligoso ni nada de eso. Sino que los muchachos que hacen limpieza, que nos vinieron a hacer limpieza en la casa, me dieron una técnica que le pase aceitillo de rubén para el cabello. Entonces eso les ayuda a que resbale el jabón y no se pongan como blancos. O sea como donde cae el jabón. Porque a veces el jabón tiende como a manchar las paredes y a manchar el vidrio. Entonces es de ponerle aceitillo de bebé para cuando cae el jabón o el agua resbale y no se manche. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y vamos a limpiar bien el piso y todo eso. Entonces les muestro cuando ya he terminado la limpieza y pues ya empecemos a arreglar las cositas. Vaya gente miren ahorita Alfredito me anda ayudando ahí a limpiar aquí. Y pues ya limpió también, sacudió ahí las, como dijamos, estas cositas de aquí. Solo falta el espejo que es con esto y con el diario gente, como siempre. Para que quede bien limpio. Yo mientras estoy lavando el inodoro, miren. Estamos dándole con todo. Ahora mi barriguibiris ya hicimos la limpieza. Ya está todo limpio, el espejo aquí, el baño, todito. Ya está bien aseado, ya trapeé. Costó porque como el cementito, digamos, lo que cae hace un poquito blanco. Por eso parece más blanco. Pero otro ratito le voy a dar otra pasada y pues ya va a quedar más blanco. Miren estas son las toallitas, miren. Estas van para limpiarse las manos. Esta va aquí, ve. Así la gente viene y se les veía. Sí, es el mueblecito porque trajimos el cementerador a ver que nos agarró de compra. Sí, miren. Yo les había dicho que hubiéramos comprado las cosas igual, pero no fue en EPA, ¿verdad amor? Este, en EPA. Miren, de este jabón es el que va ahí. Así que vamos a echar este poquito porque miren, ya le bajamos y voy a comprar. Como parece de este baño de fuego caballero. Ay, amor, grosero. Entonces voy a comprar otro de este que lo venden en el super y pues lo voy a terminar de llenar. Pero así, miren. Ay, qué bonito esto. Vamos a dejar así, miren. Esto ya nos quita espacio de aquí, miren. Porque a veces estaba aquí, entonces están apretándolo. Y lo otro que hice, miren. Con una cinta doble cara, pegué bien aquí, ven, la guía, para que quede trobelita en el borde. Y así ya no se ve como muy, digamos, como floja y todo eso. Y aquí también la pegué. Ya solamente aquí no la pegué porque aquí va a desconectarse, miren. Vaya, ya aquí lo tapamos. Y aquí la gente va a venir y se va a dar la janta. Y nosotros también, nosotros, yo digo, la gente. Y para nosotros, eh. Vaya, estas son cositas que tenía ahí, miren. Pero lo otro es esto. Miren, esta velita la compré en el super. Huele tan rico. Es como de agua, mar, no sé cómo. Huele. Miren, miren que cuando vino. Huele rico. Cuando vino Calleja, dijo, hey, maje. Le dijo Alfredo, vos sí tenés buena idea de lo que tengas el jabón ahí. Le dijo, porque así huele a jabón y no huele a otra cosa. Te dijo, ¿te acordás? Porque teníamos el rinzo. Ah, de veras, gente. Por tener aquí la lavatoria y todo eso, el olor que impregna, olor a... Olor rico. Olor rico. O sea, como de suavité. Y olor de estanto. Sí, pero siempre mantengo allá, miren, un rosadito. Y arriba pongo de los otros, de estos, miren. Espérame. De estos. O sea, mantengo de un montón. De estos. De esos que vienen en botecitos. Y las velitas son de olor, para que le den como el olor. Miren, este es el otro voladito. Yo sé que a mí me gusta bastante como las cosas de planta. Entonces, por eso tenemos estas cositas. Este, miren, aquí, ve. Este es para poner velitas. ¿Ves? Cuando llegamos al baño. Yo siento que esto le va a lucir a mi viejito, porque él se viene a estar ahí a buscar ideas. Entonces, ¿qué lo enciendo? Con olor. Gente, la mayoría de ideas es que hago videos cortos. En el baño. Las hago aquí. En el baño, entonces. Es normal ya. Es normal. Oye, miren esto. Es una plantita. Vamos a ver a dónde lo ponemos. Voy a tratar de conseguir otras cositas. Yo creo que esto lo vamos a poner aquí. Es que me gustan esas cosas como de... Y este, esta cosita lo ponen... Ya sé que lo tengo ya de un lado. Y voy por el otro. Pero es que el osmo se te espalde ya. Sí, se va sepando. Entonces, este creo que lo voy a poner como aquí, ve. Porque aquí pienso poner como toallas, rayitas. Aquí, en esta canastita. Y este, pues. Ay, qué rico. Lo vamos a poner quizás aquí, ve. Oye, voy a ver cómo queda para ponerle... Y esto. Más que todo, como decoración bastante. No era mucho, sino que era más que todo como el espejo. Esas cosas que nos hacían falta. Y ahorita en camino me viene una cosita que encargué. Que es para poner el papel higiénico a un lado. Y estar, jalarlo. Porque ahorita lo tenemos en el mueble ese, miren. Esto tiene un... Corte. Alfredo tiene un colmillo como que es cuchilla. Solo hace así. Y le corta. ¿No se lo corta? ¿No se lo corta? De un lado, ahí. Miren. Y así está esta. Ahí tiene la viñeta del precio. Así viene pegado. Entonces ya lo vamos a poner aquí, ve. Así. Y ahí va a quedar esto. Y eso. Grabarlo de aquí, amor, sí. Ahí están esas cositas, gente. Vaya, gente. Miren. No sé si meter este aquí y poner todo lo de jabón o meter este. Porque estoy viendo que yo estoy comprando de este jabón, miren. Me gusta comprar este. De este hay en bolsitas y todo eso. Pero me gusta más este. Este me cuesta $6.75. Había comprado uno anaranjado. No recuerdo la marca. Pero ese me usaba como $12. Entonces yo sentía que rapidito se me acababa. Y más que bien caro. Entonces me gusta este porque es bien grande. Y tiene un olor bien rico. Entonces siento que para esto sí siento que me va... Solamente que lo dije así, miren. Y aquí cabal me va a caber para la cesta. Estas cositas, miren. Así todo acomodado aquí. Los jabones. Todo lo que sea para el baño. Lo vamos a poner aquí como jabones, las pastas, todo eso. Estas cosas son de... Para el baño, toallas. Esto. Estos son suaviteles. Me gustan estos porque tienen un olor bien rico. Entonces solo he encontrado... Miren, estos son bien. Estas son las bolsitas de estos. Pero siento que muy poquito traen. Este es para ropa, miren. Para blanca. Sí, para ropa blanca y para ropa de color. Entonces vamos a dejar todo esto ahí. Pero quizás la voy a sacar de la bolsa. Para que ya queden ya. Así solo agarro y ya. Miren, que yo tengo una maña de experimentar con todos los jabones. Igual con suaviteles yo experimento de todo. Porque yo digo, ah, si este es más rico voy a llevar este para probar el olor como queda. Digo yo. Entonces siempre compro de cualquiera. Y este es el lejilla, miren. Una lejilla. Este es magia blanca del limón. Estos ya casi no tienen. Estos los vamos a botar porque ya no tienen. Este todavía lo tienen. Tienen. Lo vamos a dar aquí. Solamente esto, miren. Yo siento que este quedó aquí, miren. Esta cosita. Yo en EPA lo quería comprar, pero costaba 50 dólares, recuerdo algo así. Entonces compré este que aquí me salió como en 28 dólares. Entonces siento que está bien aquí. Así que vamos a dejar esto, gente. Y aquí ya nada más están como las bolsas. Una camisa negra que tengo ahí. Y los guantes para lavar el baño, que son estos. Voy a lavar toda esta canastita porque esta es para echar ropa, la ocupo, sí, ven. Para cuando voy a atender, ven. Yo siento que se mira bien, gente, ahí. Se mira bien. Así que quedó eso ahí. Este. Este yo siento que me lo voy a llevar para el cuarto porque cree que lo dejamos aquí. Siento que está bien. ¿Ah? No, pero está bien. Ahí está bien, siento yo. Porque como yo no compro como barbaridad de jabones, sino que cuando se me caga esto, voy a comprar otras dos botellas así, hasta que se termine. Igual lejilla. Los jabones, olores, también siempre mantengo como poquito. No mantengo como la barbaridad. Porque a veces, digamos, no sé, siempre me gusta ir como al día, como a la semana. Ya este quizá lo voy a ocupar como para guardar así, ven, las toallas, como para guardar las mantas, para tener todo lo de las toallas y todo eso. Como toallas para bañar, ¿no? Porque este está bien bonito también, pero... No me iba a caber esto, entonces me iban a quedar como afuera los botes de jabón. Así que mi barguiris, esto ha sido todo bien. A como lo teníamos, yo sé que no va a ser como una gran decoración o cosa así, sino que poquito. Para mí, siento que es mejor algo sencillito, poquito, a recargar bastante. Y si ustedes me dicen, Judy, ¿por qué no le pagas a alguien para que te ayude a decorar? Pues fíjense que a mí me gusta intentarlo, o sea, con poquito y todo eso. Entonces, a mi manera me gusta. Así que mi barguiris, este ha sido el video de ahora. Espero y les haya gustado. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!